Y a partir de hoy, preste mucha atención ya que el personal del Hospital San Juan de Dios va a estar realizando pruebas de VIH gratuitas. Esto en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El lunes 26 de noviembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde, la clínica familiar Luis Ángel García del Hospital General San Juan de Dios estará realizando completamente gratis el tamizaje para la prueba de VIH. Estas actividades se estarán realizando en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Por lo que se le hace un llamado a la población a que se acerque a realizársela. Esta es una de las actividades en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA que se conmemorará el 1 de diciembre y que fue hace 30 años, en 1988, cuando se conmemoró por primera vez.